Amigos, estamos en el refugio, aquí en la ciudad de Iquitos, en este emblemático lugar que vamos a conocer y a ustedes les va a encantar. ¡Síganme! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy se ve un día espectacular, se presta para iniciar una nueva aventura. Hoy vamos a conocer un lugar muy emblemático, que ha salido en la noticia, en los diarios, en las revistas, en la televisión, hasta en el cine. ¡Sí amigos! Este lugar es muy, muy conocido. Así es que ahora nos vamos hacia la curva de Moronacocha. Caminando con David Garibay. Este lugar se abre al público desde las 10 de la mañana. ¡Wow! Y es visitado durante todo el día y la noche. Tiene un público muy especial. Aquí se viene a disfrutar de una buena cerveza helada y también de la mejor música que usted mismo coloca en su rocola y se pone a bailar. Hola amigos, les cuento. Estoy en la ciudad de Iquitos. Y he venido a un lugar espectacular y emblemático. El refugio. Dicen mucho que este es el refugio de los infieles. ¡Sí! Vamos a conocer y vamos a pasar unos momentos increíbles aquí con Alfredo Carrera, el dueño, que nos va a contar unas anécdotas de este lugar. ¡Vamos amigos! ¡Conozcamos el refugio! ¡Vamos! Amigos, este es el refugio. Este es uno de los bares más reconocidos de la ciudad de Iquitos. Este lugar ha sido la estrella y protagonista en numerosos artículos para la prensa, para las revistas e incluso documentales. La razón es muy simple. ¡Wow! Este lugar es identificado como el lugar ideal para los infieles. Ya lo saben, para aquellos que buscan mantener los amores prohibidos lejos de todas las miradas. ¡Wow! El refugio está ubicado estratégicamente en la curva de Moronacocha. Aquí también la puedes pasar excelente con los amigos. Es un lugar tranquilo, acogedor y con una buena cumbia tropical de fondo, tendrás un buen entretenimiento. Lo que me gusta de este bar es su diseño. Sí amigos, tiene una temática tropical y amazónica. Desde que uno ingresa, se vive, se siente. Hay una cantidad de luces de neón, de letreros y dibujos de colores fosforescentes que llenan todas sus paredes. Miren, aquí es donde se ubica la orquesta todos los fines de semana para que usted se divierta al grande. Amigos, todo lo que estamos viendo, ubica a este lugar como el sitio ideal para desatar el deporte de la pasión amorosa a las parejas. Hola amigos, ¿cómo están? Les cuento, estoy en un lugar emblemático, aquí, en la ciudad de Iquitos. Este lugar que vamos a conocer se llama el refugio. Aunque muchos dicen otros nombres, pero así es el nombre verdadero, el refugio. Y estoy aquí con mi amigo Alfredo Barrón, el dueño de este lugar. Y nos va a contar todas las historias que él conoce y que ha pasado conduciendo este lugar aquí en la ciudad de Iquitos. Sí, amigo, pero yo lo voy a decir de que acá el refugio se ha suscitado muchas anécdotas, ¿no? O sea que como era refugio pensaban que acá no los encontrarían las trampas, mejor dicho, ¿no? Ah, ahí está. Ahí vamos a llegar de ese punto. Llegaban, llegaban y se encontraban a veces con la sorpresa de que acá estaba bien, bien estaba el esposo, bien estaba la esposa también. Oh. Hubo oportunidades en que se encontraron los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Y no supieron qué hacer. Lo único que hicieron fue retirarse de acá porque ya la gente se había ganado. O sea, aquí se encontraban los dos esposos. Así es. Así es. Una cosa de que, para no creerlo, ¿no? Claro. Pero acá era la realidad. Por eso, amigos, lo que no quería comentarles, pero se los voy a comentar, que a este lugar también le dicen el refugio de los infieles. ¿No es así? Así. Bueno, este lugar lo hizo muy popular el comercio. El comercio, el comercio tenía un suplemento que salía los domingos. Ya. Ahí siempre lo sacaba. En aquella vez el comercio lo hizo popular este negocio porque lo tenía en otra forma, ¿no? Había una salida que salía, las trampas salían por acá. Había una salida que yo tenía. Había una salida escondida. Escondida. Esto salió bastante en el comercio. O sea, el esposo entraba por allá y el esposo salía por aquí. Claro. Nunca se encontraba. Para las trampas la salida era por acá, pues iba por acá. Pero eso ya no existe. Ahora, digamos, existe solamente ambientes donde pueden estar libre, conversar, tomar cerveza. Eso es ya una leyenda. Sí, eso es una leyenda. Amigo. Esa es la verdad. Cuando comienza Refugio, este estilo que nosotros vemos acá con los colores, las chicas, las luces de neón y todo ese ambiente, fue creado por usted. Sí. Después ya vino mi amigo Ayuco, que ya le dio los toques, le decía tal figura, tal metal figura, y lo hacía. Pero sí, él sí lo creó, yo lo creo. Amigos, Ayuco es el nombre de un amigo de él que es pintor. Ojo, y ese pintor ha venido a darle ya el acabado final, ¿no? Pero el estilo de este lugar es gracias acá a nuestro amigo Alfredo. ¿Nos habéis visto? Sí, sí, el decorado, todo eso. Es de tu creatividad. Sí, así es. Los fines de semana vienen orquestas acá y tocan. Sí, los fines de semana tenemos música en vivo, ¿no? Tenemos todos los sábados, prácticamente los sábados hacemos música en vivo. Tengo un grupo que toca acá. Ah, ya. Y este lugar también ha sido utilizado por un grupo de Lima que es muy conocido, Barreto, hizo acá un videojuego, ¿no? Sí, sí. Con todo el ambiente y todo el fiestón y fue, creo, el disco de Ya se ha muerto mi abuelo, ¿no? Así es. Imagínense, amigos, hasta ese nivel ha llegado este lugar famoso aquí en la ciudad de Iquitl. Ahora, esa es una, ¿no? Lo demás es de que acá han venido, acá se han hecho muchos, muchos, este, muchos fines de películas. ¿Hasta en películas? Películas, acá se han hecho varios, este, varias películas. Hace poco, me cerraron dos días para firmar una película. Acá se han hecho varios días, varias películas se han hecho, varios tomos de películas se han hecho acá. O sea, el refugio se difunde en el mundo a través de las películas que se han grabado en este lugar. Así es. ¿No? Sí, sí. Me han contado también que hay un grupo, los Wembley. Ah, los Wembley. Los Wembley. Han venido los Wembley acá. O sea, la última vez que hace poco hubo una convención de gente que se dedica al cine. Al cine, ok. Entonces hicieron la clausura, lo hicieron acá. La clausura. Y no se imagina la gente de todas partes de España, de todos que vinieron acá, se llenó esto. Se llenó y con la agrupación de los Wembley. Ellos lo celebraron con la agrupación de los Wembley. De los Wembley. Pero estos artistas, estos músicos, han dado la vuelta al mundo. Han actuado en Europa, en ferias, ¿no? En varios lugares. Y uno de esos, en esos lugares que ellos han tocado, una persona, cuando vino aquí, pidió, ¿no? Especialmente que vengan ellos a cerrar ese festival, esa reunión que hicieron acá los cineastas europeos y americanos. Aquí lo hicieron. Así. Pidieron especialmente lugar y que toquen los Wembley. Así, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Ese es el nivel al que ha llegado el refugio. Sí. Mucha gente extraña, mucha gente de otros países, estaban en la clausura y todo esto esa gente se volcó acá al refugio. Aquí en esa época. Me admiré de ver tanta, tanta gente extraña que a mí porque yo pensaba que eran pocos, pero esto se llenó, se llenó, así se llenó. Para que vean lo conocido que es este lugar. Nacional e internacionalmente. Yo muchas veces he venido también acá con mis amigos a divertirme y a gozar de unas noches espectaculares. Y es por eso que pedí a mi amigo Alfredo venir a grabar y mostrarle también a ustedes este lugar emblemático de la ciudad de Iquitos. ¿Alguna palabra, amigo Alfredo? No, agradecerles a ustedes que están presentes acá en el refugio, ¿no? Y deseándole pronto retorno nuevamente alguna vez, alguna vez por acá, si todavía existe el refugio. El refugio va a existir, pero el dueño ya no va a existir. Ya saben amigos, si vienen a la ciudad de Iquitos, visiten acá el refugio que lo va a esperar don Alfredo con los brazos abiertos para que pasen unos momentos muy felices. Y vean todo el local con todas las luces, los colores, las imágenes que van a darles a ustedes un bonito recuerdo de esta linda ciudad llamada la Isla Bonita. Todos los que han visitado, en realidad, creo que hace poco hubo una española, una gringa, una española. Una española. Se fue encantada del refugio. Dije que ella no había visto otro sitio más que este lugar. Y le fue encantada con la promesa de que pronto regresará acá. Fue admirado, fue admirado del refugio. Es que este lugar tiene su estilo propio, tropical. Estás aquí, en la Amazonía peruana. Y este es un lugar que juega con todo eso. Con todos esos colores, dibujos y pinturas. Estamos en el refugio. El refugio de los infiernos. De los infiernos. Así lo va a visitar. Así lo va a visitar. Gracias. Estamos bien. Amigos, si te gusta el video, dale un like, comenta y compártelo también con tus amigos. Para que puedan conocer también, igual que tú, este famoso bar llamado El Refugio, en la ciudad de Iquitos, Lima, Perú. Caminando, con David Garibay. Amigos, sigamos conociendo los ambientes del refugio. Miren esa frase. ¿Qué tal? Miren esos cuadros, esos dibujos exóticos, amazónicos, en las paredes. Este lugar, tiene muchas entradas y muchas salidas. Es un lugar misterioso. Amigos, muchos turistas extranjeros, llegan a este lugar, para conocer sus ambientes exóticos y llenos de colores. Todo este arte, es gracias al artista Ayuko, que plasma en las paredes, un retrato de la cultura amazónica contemporánea. Olvida el problema, olvida el drama. Caminando, vemos un ambiente de selva, llena de vida, exuberancia, color y psicodelia. Todo está reflejado en las pinturas de sus paredes. Y ahora, a disfrutar de la buena música de esta rocola. Como en todo lugar, siempre existe una rocola para divertirnos. ¿Cuánto cuesta la música? Tres por un sol. Tres por un sol. A ver, vamos a ver. Hasta una ya. Vamos a la primera, a ver. Estamos en el refugio. Esto es para que bailes todo el día. Caminando con David Garibay. Hoy, desde el refugio VAR. Estos son los fanáticos de este lugar, que siempre vienen a disfrutar de una buena cerveza, una buena música y una buena amistad. ¡Salud, amigos! Así se disfruta y así se divierte en un exótico y encantador lugar. ¡Salud! Amigos, si les gustó el video, dale un like, comenta y compártelo. Ah, y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Hoy, desde el refugio, aquí en la ciudad de Iquitos. Mañana, en cualquier lugar del mundo. ¡Wow! Amigos, nos vemos en nuestro siguiente video. ¡Bye, bye! Ay, mi amor, tienes que creer Crees que tus penas te dejó ayer Seguimos adelante al amanecer Porque no queremos volver Escucha cómo suena mi ala, ala, mira qué bonito